Los sectores comerciales y de servicios del país esperan una derrama económica de más de 9 mil millones de pesos por los festejos patrios, cifra similar a la obtenida en el 2020, que representa el 50% de lo alcanzado en el 2019, previo a la pandemia del coronavirus. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, indicó que para este año se tenían mejores expectativas por las fiestas de independencia, pero conforme se acerca la fecha se van haciendo más cautelosas, debido a que muchos estados siguen con restricciones en varios sectores, por el color que registran en el semáforo epidemiológico. El dirigente empresarial sostuvo que al no realizarse los desfiles, las celebraciones escolares, ceremonias conmemorativas y fiestas que se organizaban, disminuirán de nuevo la demanda de productos y de artículos relacionados para el 15 y 16 de septiembre. Subrayó que hay estados del país donde se tienen restricciones de movilidad y de operación de negocios como restaurantes y bares, lo cual también impacta negativamente en la participación en esos festejos. Este año, dijo, al igual que en el 2020, en muchos lugares el tradicional grito de independencia será simbólica con un reducido número de participantes y se espera que los amigos y familias se reúnan en pequeños grupos en casas para festejar este importante acontecimiento para los mexicanos, que es de las fechas más esperadas del calendario anual.